¡Buenos días! ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Nos vamos a saludar con la canción de... ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Todos a aplaudir! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Vamos a abrir y cerrar nuestras manos. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. ¡Listo! Vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy es lunes 18 de mayo y vamos a conocer nuevamente nuestra letra U. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada la letra U de UBA? Ahora, vamos a poner la letra U en nuestro cuaderno. Y con la ayuda de tu mamá vamos a recortar objetos que empiecen con la letra U. Por ejemplo, UBAs. Vamos a poner uña. Vamos a hacer nuestra uña, la uña, una uña. Una uña, el número 1. Tu mamá te va a ayudar en una revista a recortar los objetos, como por ejemplo, UBA, uña, 1, que inicien con la letra U. Muy bien, vamos a trabajar chicos.